Que lo que es, que lo que es, estamos activos de nuevo con otro episodio de The Common React Gracias, 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 tú sabes que aquí estamos activos y esto lo hacemos por la gente Tú lo hacemos por la audiencia, yo sé que la audiencia necesita contenido, ¿me entiendes? Otro video reaction, hoy estamos aquí con The Come Up Reacts, follow my channels, Twitch, Mula201, Instagram, The Come Up Reacts And YouTube, The Come Up Streams, if you're not in tune, tune in now, a lot of great content coming soon Earlier we was talking about La Tiradera que se hizo con Tali y Young Chimmy Obviamente, me gustó mucho Ahora le vamos a hacer un video reaction a uno de los temas de Young Chimmy De su nuevo álbum que sacó, matter of fact, his first álbum Solo me voy a darle un aplauso a eso también, a que darle eso se merece un aplauso Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, primer álbum, primer álbum, eso se tiene que sentirse de pinga WLGS, pa'l que no sabe qué significa eso, Hold Up Gang, shit, no bulto Young Chimmy, altita de Puerto Rico Cantadreo He estado aquí también en un jersey, trabajando con un par de altitas más Hizo un par de featuring antes de él coger para Puerto Rico y creo que firmar Tiene un par de featuring con altitas de aquí de jersey, si no me equivoco Un featuring ahí está con Nico Soss, con Bacuela Pesa Pa'l de featuring, pa'l de featuring al inicio de su carrera musical Y ahora mira donde está él, así es la vida mi gente, eso pa'l que está haciendo música Don't give up bro, keep going hard Cause this was a person that we really was in the studio with And I can say that, you know, I ain't really get to meet him like that But I was able to be in the studio with him at least for one day And his vibe is pretty cool, man He was just a dude that just wants to rap, rap, rap and rap and rap Rap and rap, my brother He was in that booth going crazy, I'm telling you, my brother Like, he was in the booth just rapping Like, you know when you go in the booth, you about to make a song You know you gotta make a chorus My man was not making a chorus My man was just straight rapping, rapping, rapping And it was amazing And to us, it just sounded different Cause you know, nosotros somos dominicanos Y aquí alrededor de New Jersey En verdad, en verdad no hay muchos puertorriqueños Que estén haciendo música por aquí Por alrededor de nosotros que yo conozco Si me equivoco, perdónenme Pero, por el momento El único puertorriqueño que yo escuchaba A ese momento fue a él Y creo que él estaba visitando Era New Jersey Y estaba bueno en el estudio de EVR Shout out Double R El que no conoce a Double R Denle para su Instagram Él es un productor de Jersey Hace música Lamentablemente ahora mismo tenemos un pelcante ahí Pero it's all good, it's all love You feel me? Seguimos pa'lante Young Chimi Video reaction De uno de su tema De su album Whole Lotta Gang Shit Salió hace 10 días Megatron No bulto Let's get right into it Pa' no durar mucho Pa' que los fanaticos Digan que lo que con el tema Shout out to all my niggas Working hard too, bro Shout out to Jersey All the artists in Jersey Killing it Special shout out to SMK Supporting the man right here Let's get to it Let's get to it Young Chimi Megatron Megatron Let's do this Que es de New Jersey Representando full record My man out here recording videos To niggas that are controlling the music industry right now Nigga Shout out to motherfucking Fall Hardo Nigga Shout out to New Jersey Porque el loco representa New Jersey That's what he represents Nigga New fucking Jersey So you already know Shout out to que paso jefe Controlando Nigga Let's go Let's get Stop jefe El que haces El que hace completo el rojo Atentamente de la idea El MEDA ¡Suscríbete al canal! Los peines tope o conté y no me importa un carajo Las libras siempre son de ley por bien que los trabajo El que nos falte no hay break yo me monto y me bajo Soy el único hue puta cazando y millonario Los kilos en tortola, encima dos pistolas Nos tumbaron al Loki, siguen entrando yola Yo estoy bien rápido, la saco y disparo en motora Y te mandamos al paraíso por allá con mora El cacerío en fa... Easy, rápido de balanza, de pronto, straight to it Eso suena fly, a la vez que presas play ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo siendo calles de que te saca los mocos Son mi hue puta, no me quejo, esto fue lo que toco Ahora aquí leo, pero antes de que vamos los topos Me brilla el Megatron, entrar pa'l que haces problemón Te vamos a sonar las clopetas con el pri babón Del lado 41, ponemos a tu jefe en un blunt Los puntos de Lloren vendiendo más que Amazon Yonchimi, tú supiste Normal, ¿qué se va a esperar de Yonchimi? Eso es lo que le hacen los temas Eso es lo que le hacen los temas Y no hay otro artista, coño, que represente a su ciudad Como lo hace él, nega, Lloren, compay Si no hay un tema que ese tigre no menciona a Lloren Mira, yo me quito el nombre That's a crazy, gang Respect a Yonchimi rompiendo El Nintendo y el 300 que los deja feo Me quieren matar en los shows, yo voy y me les meo Y cuando salgan los brothers, eso es un tiroteo Free blanco, free manota, no le falta la cuota Ni la comisaria, aquí la lealtad nunca es de boca Gente fina son pocas, dile que aguanten boca La mayoría de los enemigos salen chotas Dale, saca y chambre, que los diablos tienen hambre En las unidades patrullando con el silent En el caserío, pero a todo el mundo en designer 150 pa' sacar los diablos de Riken Y ahora en esto es más business, ride around with drug dealers Lloren torres donde se crían los real killers La familia nunca muere, los que mandan Puerto Rico Estamos con los YSL, pero evitando la ley rico HONDA BANG HONDA BANG HONDA BANG HONDA BANG HONDA BANG Young Chimi Megatron Vayan a escuchar su nuevo album Whole Lotta Gang Shit WLGS You feel me Once again You tuned in To the Come Up Reacts Hit like, comment, share, support Estamos promocionando New Jersey You feel me Vamos a seguir echando pa'lante Vamos a seguir dándole el contenido a la gente Whichever way they want it We gonna give it to them You feel me Estamos activos Young Chimi Megatron Whole Lotta Gang Shit Dejen pa' allá y vayan a escuchar esa película Me quité La mula